Fíjate, hablando de eso, precisamente es lo que aplica Rosagloria Chagoyán, luego de 33 años, o si ya no lo aplica, quiere volverlo a aplicar, porque se va de luna de miel con su manito. La que está que no cabe de felicidad es Rosagloria Chagoyán, pues este 2018 cerrará el año cantando en un pueblo de Francia, donde pondrá el nombre de México muy en alto. Es un lugar, es un lugar que se llama Barcelonet, un lugar que quiere muchísimo a México, son ciudades hermanas, por ejemplo con el Estado de México, me parece que con Valle de Bravo y con Oaxaca, y voy con mi mariachi y mi música mexicana y todo, el 31 de diciembre a recibir el año nuevo allá en Barcelonet, Francia. La verdad que sí es la primera vez, he cantado así en otros países, en China, en América, pero ahí esta es la primera vez. Durante este viaje, aprovechará para disfrutar de unas merecidas vacaciones al lado de su esposo, Rolando, con quien lleva 33 años de feliz matrimonio. Una nueva luna de miel, claro que sí, nosotros aprovechamos todos los momentos para vivir bien, para hacer una cosa linda, una cosa bonita, o para él me lleva serenata, o yo le llevo. Cuando éramos novios, le llevé serenata con mi mariachi a su balcón, a su balcón. Sí, ahora lo voy a volver a hacer. Después de haber confesado que tuvo un tumor en la cabeza, la también actriz aclaró que dicha situación sucedió hace ya algunos años. Ahora me encontré unas personas y me dicen, ay, ¿estás enfermita? No, no, no estoy enferma. Eso que pasó fue hace 30 años, pero gracias a Dios todo salió muy, muy bien. Y no me gusta mucho comentar esto, pero aprovecho para decir, si alguien tiene alguna enfermedad, algún problema, hay que agarrarlo fuerte y sobrepasarlo y seguir viviendo bien y sano. Y así se despidió de este 2018 para darle entrada al año nuevo. El próximo año, que tal vez falta un poquito, pero yo les deseo que sea un súper, súper buen año, sobre todo para México y para el mundo entero, pero queremos que nuestro México que esté muy bien y todos tenemos que poner un granito de arena. ¿Sabes qué se me ocurre? El chip, dale una vueltecita al chip para no ser tan crítico, sino más bien hacer las cosas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo que pensamos que esté mal, vamos a hacerlo bien. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Mira, Rosalba Chagoyal lo que tuvo fue un tumor en la cabeza que se lo extirparon, no fue cáncer. Y esto no lo había platicado, lo contó en el minuto, cambió mi destino aquí a través de imagen, televisión, que por cierto, mañana sábado a las 9 de la noche, ahí los espero. Y por eso la gente piensa que fue reciente, ¿no? Sí, pero ahora está sana, recuperada, y a mí me consta que se lleva muy bien con su esposo. Con Rolando Fernández. Y la trata muy bien, siempre está procurándola, y qué te falta, y qué necesitas, la acompaña a las entrevistas, es muy lindo. Están enamorados. Están enamorados. Y son compañeros de vida, Anita. 33 años hoy. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.